La vía de comunicación, estamos con Sony y con Gisela, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. De Perros de la Noche. Así es. Bueno, están aquí porque, como pasa siempre con todas las bandas, con los grupos dúos, ¿qué son, en principio? Somos una banda de rock nacional. Defendemos mucho a ultranza el rock nacional. Tenemos temas propios y hacemos canciones que cuentan historias. Entonces, contamos historias que nos suelen ocurrir a todos y siempre en tiempo de rock. Tratamos de respetar muchísimo las coordenadas de nuestro rock. Siempre en castellano, obviamente. ¿Una banda integrada por cuántos? Por ahora, tres. Contáles. Él, en guitarra y voz, en guitarra principal y voz, el Sonny Man, perdón, Nicolás Bilicic, que sería en la batería y yo en teclauz. ¿Vos en teclauz? ¿Cuánto hace que está la banda formada? Y decía esto de que, decía si eran banda o no banda, porque por ahí son un dúo, pero están en formato trío. ¿Qué tiempo tiene la banda? Y siempre las bandas vienen cuando presentan material. Háblenos un poco del material que presentan. Sí, pasando a lo que decías, somos tres en la banda y nuestro baterista está con un viaje laboral, así que por eso no ha venido. Así que las disculpas de él las traigo. Bueno, este es nuestro primer álbum que se llama Tres Trágicas Historias de Amor. Y decidimos usar un poco de originalidad presentándolo. ¿Cómo? Acompañando al disco con cuatro videos. Ya alargamos a las redes y está en YouTube uno de los videos que va con uno de los temas del disco. Vamos a hacer un entrelazado de las historias, de las canciones, acompañadas y respaldadas siempre con un video. Es decir, por eso vuelvo a repetir. Tres Trágicas Historias de Amor y un Wiki para olvidar. Son tres historias donde hay relatos de desilusiones, de amores, de sentimientos y a veces está mezclado un poquito el alcohol también para olvidar. ¿El alcohol usado como método de olvido o como compañía de esta desazón que hay? Sí, no queremos hacer... Apología, pero es medio apologético. Ese viejo término de la apología del alcohol no para nada. Simplemente contar que hay cosas un poco oscuras que también son parte de la realidad. No hablo... La historia, por ejemplo, de Ayudame habla de una pareja donde eres alcohólico. Y justamente tratamos de mostrar el dolor que causa el exceso. No somos una banda que se identifica por tener mensajes a ver, mensajes que suenen a sermones o metáforas. No, no, no. Simplemente contamos la historia de una pareja donde eres al alcohólico y todos los problemas que trae. Nada más no predicamos ningún tipo de ideología o religión. Simplemente hacemos rock. Y da en este caso que se nos ocurrió escribir sobre un conflicto. Por eso está un poco mezclado el alcohol y todas las cosas que nos suceden en la vida. ¿Quién compone? ¿Es entre los tres? ¿Compones vos? Compone mi amigo Sonny. Mi amigo y compañero de banda nuestro. Él es el compositor de la banda de los temas y las letras las hago yo en la melodía y ella es tecladista y ayuda aporta mucho en los arreglos. Hay un respaldo en lo musical o también permitís que la letra sea un poco tocada porque he hablado con bandas y es como en esta comunión de ser músicos y formar una banda por ahí se presenta la letra o se cambia una palabra hay flexibilidad o vos vas presentas eso y lo que se acompaña es la música. No hay una cuestión 100% vertical en el armado de las canciones. Yo presento una maqueta con una idea un guión una letra y una melodía y en los ensayos van surgiendo ideas que se suman generalmente se suman. ¿Cómo se ensaya? ¿Cuántos tiempos se ensaya? ¿Están con una programación de ensayos dos veces a la semana? ¿Una vez a la semana? ¿Se ensaya más fuerte cuando hay presentación? Sí, se ensaya más cuando hay presentación. Ahora hemos estado más más abocados a lo que es la presentación del CD el video la grabación entonces no no nos hemos estado presentando en vivo pero ahora estamos más en esto. ¿Y el ensayo? ¿Existe? ¿Hay ensayos? Hay ensayos. Generalmente ahora tuvimos una etapa que fue muy difícil de grabación somos muy detallistas tuvimos que viajar mucho para grabar al disco tuvimos la suerte de que grabamos en Santa Fe Recordings en Santa Fe y tuvimos la fortuna de que al disco lo masterizara Mario Breyer que es quien de toda la vida el ingeniero de sonido de Charlie García quien ha grabado muchos discos de Los Redondos también ha grabado Cerati ha grabado 30.000 discos del rock nacional bueno tuvimos esa fortuna de que nuestro disco tenga el sonido que le ha puesto este hombre este prócer del rock bueno y después vino la parte del rodaje fueron tres meses de rodaje de un video este no antes tres esto hablaba que hablabas de la historia de que cada tema va a venir con un video si al final los videos me dijiste cuatro videos cuatro videos los cuatro videos cuando se miren pueden llegar a ser un cortometraje pueden llegar a formar un cortometraje del primero al último o se pueden ver separados como cuál es la idea que están masticando por ahora de lo que han hecho qué pregunta va a haber una relación entre una historia y la otra podés ver un video como si fuera totalmente una sola historia pero los personajes van a estar entre las es la idea vamos a hacer buscamos la originalidad en estos tiempos donde hay millones de bandas y millones de propuestas gracias a la a la a la a la a la a la información que tenemos por todos lados de sonido de visual buscamos poner una pizca de originalidad para ver si asomamos la nariz entre la multitud de propuestas que hay y cómo cómo piensan que va a ser eso con el tema de la multitud de propuestas que hay lo de la tanta información que tiene la gente dónde se ponen ustedes o cuál es el objetivo que se ponen ustedes para decir asomamos la nariz y acá estamos bueno estamos muy estamos tratando de tener los pies sobre la tierra generalmente el músico los músicos nosotros los músicos somos soñadores somos soñadores pero corren otros tiempos donde culturalmente el rock no está en buena forma yo creo que perdón creo que por ahí el rock no está en buena forma en lo que son las presentaciones pero no la escucha la gente sigue escuchando rock en sus casas sigue mirando rock sigue consumiendo rock pero cuando vos vas a una presentación ustedes se presentan se presenta pirulo y van 10 o van los amigos pero más allá de los amigos que los van a ver quienes los escuchan son muchos más pero que no están presentes eso es lo que quiero dejar simplemente sentado para todos los que vienen acá y por ahí dicen no tienen mucha esperanza de que el recital vayan 100 personas pero no van a ir 100 personas aunque los escuchen miles en estos momentos tal vez a ustedes en las plataformas lo están escuchando miles no lo saben pero tal vez no se refleja en esto de que la gente vaya digo por lo que vos mencionás de que el rock está en una etapa de no el rock está en una etapa de que se sigue escuchando pero la gente no acompaña sobre todo acá en Paraná acá en Paraná la gente no está acompañando mucho lo que son las cuestiones del rock ¿cómo luchan con esto? bueno estuve escuchando con mucha atención lo que has dicho cuando dije en buena no en buena forma quise decir que culturalmente por ahí el mundo está poniendo la mirada en otros géneros se transforma en un doble de esfuerzo asomar la nariz la pregunta era de cómo nos imaginamos bueno teníamos los pies sobre la tierra te decíamos y tenemos diagramada una estrategia un plan que seguimos en forma inflexible que es poner en valor la marca hoy estamos en esa etapa el disco lo visual y poner en valor nuestro logo y nuestra marca y quiénes somos qué hacemos representamos al rock nacional a ese que por ahí se pierde entre tantos géneros entre tantos idiomas o pronunciaciones distintas de países centroamericanos nosotros queremos llevar la bandera del rock nacional y escalonadamente y progresivamente queremos ir subiendo humildemente escalón tras escalón expandiendo expandiendo la el conocimiento de la gente de nuestro nombre digamos Paraná Entre Ríos el país sí 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 trabajamos muy inflexiblemente en esto de expandir nuestro nombre y nuestra música no hay ansiedad digamos ustedes saben cuál es el objetivo y lo tenemos claro y van con el objetivo claro y tranquilos exacto son como esas bandas que quieren pegarla a los dos meses tener un hit de arriba saben que no es así creo no hay forma hoy día bueno pero hay un montón sí pero hay un montón que piensan que es así y después ves grupos que se forman y a los tres meses están separados porque no es lo que ellos imaginaban que iba a ser digamos no trabajando metódicamente como lo veo que están haciendo ustedes hay una etapa de frustración en el músico cuando no llega el éxito hoy el éxito ¿qué es el éxito? el éxito bueno lo podemos tomar ahí tenemos distintas miradas para uno el éxito puede ser la televisión que te vean para otro las multitudes para otro el dinero nosotros consideramos éxito el reconocimiento que vos puedas decir perros de la noche en misiones en Bahía Blanca en Neuquén en Usoa y a decir ah sí perros de la noche y bueno todo músico también espera la devolución de su estudio ella ha estudiado mucho piano por mi parte yo la parte de la guitarra también y bueno esperamos no queremos poner el terreno de los sueños sino del proyecto y de las metas nosotros también queremos ver una multitud cantando nuestras canciones hacia allá vamos sí lo de ustedes es a ver hablando viene en el término una empresa esto de ustedes es una empresa lo toman como una empresa totalmente entiendes el término empresa no no empresa como aquella fábrica que hace cosas no no empresa como es un emprendimiento musical esta banda es una empresa a la que ustedes le marcaron un objetivo totalmente y lo están siguiendo no sé si a rajatablas pero tiene más o menos cuáles son los pasos a seguir ya hicieron un video ¿cuándo viene el próximo? el próximo ahora estamos en la etapa de promoción de este video oficial y del disco subiendo plataformas estamos con ese trabajo que es un poco difícil el trámite y en el acto yo estimo que en una semana y media alargamos con el rodaje del otro video porque la gente ya nos está pidiendo claro tuvimos la suerte de que en facebook empezamos por facebook tuvimos no sé más de 40.000 reproducciones de video entonces la gente ya me dice ¿y el próximo video cuándo? así que ya en una forma fortuita tenemos que ponernos a trabajar en el rodaje del próximo y entregarlo en dos meses y medio la verdad que la respuesta de la gente sobre el primer video fue sorprendente yo no me esperaba tanto ¿y qué te pasa con la cabeza cuando tenés esa respuesta a vos particularmente? ¿qué me pasa? ¿te la crees? no ¿de si voy por el buen camino? sí vamos por el buen camino sí totalmente totalmente y la verdad que me emocionó bastante ver los comentarios bueno hubo un comentario de Fabio Coleman que es el representante de la banda Pierre con la mejor onda y así muchos comentarios más y compartidos y la verdad que estamos muy contentos con la la respuesta de la gente ¿se producen ustedes? ¿la producción artística comercial la producción ejecutiva de ustedes o hay algún productor que los esté ayudando de alguna manera? en este momento estamos haciendo las veces tenemos todos los roles pero también las distintas materias que tenés que rendir con un proyecto así las estamos haciendo es decir por un lado la música por otro lado los ensayos por otro lado grabación y el otro lado que es distinto que es el trabajo que vos decís la producción tomar toda la agenda y entablar la red de vínculos para que haya puertas que se puedan abrir digamos en vivo cuando tienen algo ya hay fechas han hecho algo en vivo hemos tocado cuál ha sido la respuesta también muy buena hemos compartido escenario con pierre en ramírez en noviembre del 2016 hemos tocado en villaguay la gente todo muy bien muy buena onda hemos tocado en el juanel hemos tocado en el club social en varias partes ya y como te decía hoy ahora no estamos tocando porque nos dedicamos más a la presentación del disco y del video con esta presentación con esto de presentar la música presentar los videos y no estar hay algo de presentamos armamos todo y esperamos a que nos pidan para presentarnos dentro del del trabajo que están haciendo hay algo de eso mi amigo hay algo de eso porque hablamos con Gisela y con Nicolás el baterista que creo que nos está mirando desde San Clemente del Tuyo saludos saludos al baterista y si alguien puede avisarle al baterista que estamos acá en vivo porque lo veo por messenger te cuento ¿cómo es tu nombre? Nano y les cuento a todos nosotros hemos tocado que no suena pedante pero hemos tocado en la zona bastante y estamos un poco cansados de eso de tocar y hemos recibido muy buena tenemos nuestra gente que nos sigue en la zona pero queda ese dejo de queremos un poco más por eso todo este trabajo no es que esperamos después del disco que nos llamen pero queremos ir escalonadamente entrando en otros circuitos tenemos esa expectativa bien vista digamos la expectativa con forma de proyecto crear la necesidad en el público de querer verlos a eso me refiero totalmente van por eso también dentro de los pasos a seguir estamos en este trabajo justamente bueno redes sociales donde la gente lo puede encontrar les voy a decir estuve escuchando y me pasó que no me pasa a menudo en principio dije está lindo fue lo primero que dije y los escuché más de dos veces no le digo yo los escuché más de dos veces está bueno pero es lo que causaron mí que no causan todas las bandas son muy pocas las bandas que hacen rock nacional que me hacen escucharlo más de dos veces o sea no les digo están por el buen camino pero es una banda que suena lindo está lindo está bien armado está musicalmente y estéticamente muy bueno y por eso decía las redes sociales para que más gente los conozca y que vean y que digan que sí o que no es lindo lo que escuchan como fue lindo para mí tenemos face instagram y estamos con todo el trabajo de la subida de nuestros temas a todas las plataformas o casi todas digitales empecemos por las más conocidas spotify vidal deezer bueno en youtube ya estamos ya está nuestro canal buscan perros de la noche y ahí van a encontrarnos ahí vamos a ir subiendo video subiendo video otros videos perros de la noche rock porque ahí te podés encontrar con algunos grupos de perros de la noche que son motoqueros o algunos programas de televisión de otros países perros de la noche rock es el nombre de ustedes las diferentes plataformas chicos muchísimas gracias por haber estado ya nos quedamos sin tiempo nos quedamos sin programa y bueno cuál es el video en estos momentos de qué tema es el video que está en estos momentos en la plataforma ayúdame el primer corte del disco es el que salió el video que están viendo actualmente y el próximo ya veremos estamos ahí estamos ahí viendo pero este ayúdame dale bueno muchísimas gracias por haber estado a ustedes nosotros mañana venimos si no se abran la puerta a meterme en la cama te doy pena lo puedo imaginar estoy borracho llorando y con miedo sé que mañana te irás decime qué hago con un pie que se quedó en mis manos decime qué hago con tu boca que quedó en mis labios decime qué hago para borrar el pasado para arrancarme el dolor no te vayas sin ponerte un abrigo te dejé preparado un café pero abrázame hasta que me duerma porque al marcharte no te quiero ver ayúdame a cortar las rosas que una mañana puse en tu jardín ayúdame cambiaron las cosas ya sé que te perdí decime qué hago con tu piel que se quedó en mis manos decime qué hago con tu boca que jeje con mis labios decime qué hago para borrar el pasado para arrancarme el dolor buscar dónde conectarte conectarte